Y ganó Trump. Lo curioso es que le ganó a todo el aparato contra él, todos contra Trump, incluso Hollywood. Sí, pues todos Hollywood contra Trump. ¿Y por qué todos contra Trump? Bueno, obviamente hay una campaña, hubo una campaña detrás de él. No es que se levantó un actor por aquí, otro por allá, así, oye, no, hubo algo absolutamente orquestado. Bueno, Trump tiene algo especial, y es que es un tipo de outsider. Se eligió a Trump para combatir a Hillary Clinton cuando era evidente que iba a ganar Hillary Clinton. Era evidente. Pusieron a este tipo medio loco, bueno para los negocios, qué sé yo, pero resulta que ganó. Y eso encendió todas las alarmas. Bueno, les voy a contar algunas anécdotas sabrosas, seguramente ustedes deben tenerlas propias. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás vi una película, para relajarme, fin de semana, Misión Imposible, la última. En esta serie de películas donde su protagonista es a Tom Cruise, se enfrenta al enemigo mortal. ¿Quién era el enemigo mortal? Antes eran, no sé, por los rusos, los alemanes, le ponían... El enemigo mortal ahora es la inteligencia artificial. Interesante, igual un argumento preocupante tal vez. Pero resulta que cuando estaba en reuniones él con la gente ahí de otros agentes, se mostraba un futuro político en Estados Unidos, y atrás, en una oficina donde se reunían, estaba la foto de Kamala Harris, o al menos alguien que se le parecía mucho, era idéntica. Entonces, algunos decían, oye, no, es que los Simpsons, los Simpsons están profetizando. Y yo, todavía me sorprendo, lo que decía Einstein, la estupidez humana es infinita. No es que los Simpsons estén profetizando, no es que... se lo acabo de decir. Hay todo un sistema que nos está condicionando para que elijamos algo. Nos están controlando. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué todos contra Trump? Bueno, en la época de Trump, se pararon todas las guerras extranjeras. En la época de Trump dijo, chao con China, se acabó China, vamos a volver a tener industria aquí en Delaware, en el centro de Estados Unidos. Como era antes, los automóviles grandes y todo, y chao con el pacto climático y todo, no existe nada de eso. Aparte de eso, dijo esta Organización Mundial de Sauron, chao, ni un peso más para ellos, ni un dólar más, chao con todos ellos. Y cuando llegó a estos tres años de oscuridad, él mismo dijo, hay unas soluciones que tenemos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que dice su organización. No me voy a meter en ese tema para que este video continúe, ya no me lo censuren. Pero él denunció hartas cosas. Pero no fue todo eso. Se fue a la historia. ¿Saben que uno de los aliados máximos de él es Bobby Kennedy? El sobrino de John Fitzgerald Kennedy. Ese que dijo en un discurso, que los países no son gobernados por los gobiernos. ¿Cómo es? No. El gobierno es un gerente. Es alguien que gerencia las órdenes de algo más que está oculto. Un poder oculto. Una sociedad oculta. Una sociedad secreta. Los mazones, dije uno por ahí. En realidad hay gente de todos los lados. No, el Vaticano, dije. Que los jesuitas. Que los jesuitas. Hay gente de todos lados. Esto es una hidra, igual que la que combatió Hércules, que tiene muchas cabezas. Kennedy dijo eso. Denunció que hay un gobierno detrás de los gobiernos. Sociedades secretas que están desde el principio de los tiempos aquí. Lo que dijo es potente. Fue a Berlín. Al otro lado del muro. Y dijo, yo soy berlinés. Él fue el primer presidente católico. Y se le ocurrió hablar, lo mismo que hizo el general George Patton. Ganador, el verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial. Que dijo, amigos míos. Una conferencia de prensa. Quiero decirle lo siguiente. Es algo grave. Entonces, peleamos contra el enemigo equivocado. El enemigo ahora está en casa. Lo mismo dijo Kennedy. Cuando conozcan al hombre del bigote, el milagro económico que hizo. Que lo hizo, no solamente que lo postularan al premio Nobel de la Paz, año 39. Sino que lo pusieron a la revista Time como el hombre más importante de la tierra. Por el milagro económico. Dijo Kennedy. Cuando conozcan la verdadera historia, no la historia espúria que les enseñaron a ustedes. Van a admirar a ese tipo. No por el tipo en sí, sino por lo que hizo. Por la obra que hizo. Sacar un país de la guerra. El más pobre entre los pobres. Los más destruidos entre los destruidos. En tres años, el milagro. Kennedy dijo eso. John Fitzgerald Kennedy. No se lo habían contado ustedes, ¿cierto? ¿Quiénes creen que son los aliados de Trump? La gente que sabe de historia. La gente que va más allá de izquierdas y derechas. De hecho, los propios republicanos decían, oye, este tipo es muy extremo. Sin embargo, ahora todos votaron por él. El voto popular. Los estados donde no, que acá somos demócratas. Aquí demócratas de nada. Como decía Ortega y Gasset. Elegir ser de izquierda o elegirse de derecha per se. Es una bastante forma de la hemiplegia moral. Los tiempos van cambiando. Hay gente que pertenece a un bloque y se le cuenta, oye, en este bloque ahora todo cambió. Es como la izquierda de antes, que era izquierda intelectual. Gente inteligente. Premio Nobel de Literatura, como Pablo Neruda. Pero y ahora, delincuentes, violadores. Que los niños elijan su sexo a los tres años. Otros masturbando niñitas en los colegios de Talcahuano. Otros entrando droga que el fentaní. Locura máxima. Por eso mucha gente de izquierda inteligente ha dicho, oye, esto está extraño al menos. Yo mismo fui de los engañados. Ay, que oye, no, que los militares malos mataron a miles. Murieron 2.127 personas. 2.127. Es el informe Rettig. Ay, que Pinochet, que el demonio. 2.127. Más mil desaparecidos. Y entre ellos hay militares y hay carabineros. Pongámosle 3.000. Ya, pongámosle 4.000. Por ponerle más, no. Pero en realidad no son 4.000, son 3.000. 3.000 y algo. Duelen las muertes, ¿cierto? Claro que duelen. Murió gente inocente. Claro que murió gente inocente. Pero también murieron un montón de terroristas. Y duelen las muertes, ¿o no? Claro que duelen. ¿Sabe cuántos abuelitos mueren al año? Por no atención médica. Porque están en la cola, no alcanzan. 10.000. ¿Le duele o no? Pero sea honesto, ¿le duele o no? Yo me atrevería a decir que no le duele nada. ¿Sabe por qué? Porque no está en las noticias. Si estuviera en las noticias, estuviera... Ahí sí le dolería. Porque le estoy diciendo que somos... Carne de cañón de la propaganda. Somos manejados por los eslogans. Somos controlados mentalmente. Como me dije a alguien importante hace poco. Basta una cosa que se repita tres veces. Y la gente ya queda que ¡pum! Como que ya empieza el hipnotismo. Trump dijo lo siguiente. Todas las guerras del mundo, del planeta, son inventadas desde el Pentágono de los Estados Unidos. Que es un organismo que está fuera del gobierno. Que está fuera de los militares. Que está con unas raíces enormes. Profundas y oscuras. Se inventan para favorecer a sus amigos. Los dueños de las fábricas de armas. Y si uno busca las principales fábricas de armas... ¡Wow! Son los mismos dueños de los bancos. ¡Oh! Son los mismos dueños de Hollywood. De casi todas las radios del mundo y las televisoras. Y de los medios de comunicación. Y de la agencia Reuters. ¡Oh! Y no, si la Reuters... Si la noticia viene de la Reuters, no hay que aceptarla. Porque es la verdad. La Reuters compraba por los Rothschild en el siglo XIX. Trump denunció eso. Todas las guerras del mundo son inventadas desde el Pentágono. Para enriquecerse a sí mismo y a los dueños de las fábricas de armas. ¿Y sabe dónde está toda esa información? Dicen que un avión le pegó tan fuerte que se transformó en vapor. Después dijo... Y me van a explicar. ¿Cómo es posible que dos aviones voten tres torres? La gente vio por televisión. No estando allá. Por televisión. Vio dos torres. Con dos aviones pegándole. Pero se cayó otra torre más atrás. Solita. La torre número 7. La que contenía toda la información de los impuestos de los Estados Unidos. Desde que se fundó Estados Unidos. Y eso... La gente que estaba allá escuchó explosiones. Escuchó varias explosiones. Nadie vio aviones. Escucharon explosiones. Ojo con lo que estoy diciendo porque es grave. Se hizo un informe. Participaron más de 6.000 físicos. El informe lo pueden ver en el documental. El espíritu de los tiempos. En alemán. Ahí lo pueden ver. Está toda la historia de lo que pasó ahí. Denunció el falso ataque a las torres gemelas. Denunció que todas las guerras se inventan en el Pentágono. Denunció que desde antes hay cosas raras pasando en el mundo. Obviamente lo odiaron. Y al mismo tiempo que a él lo eligieron. En el mismo instante que lo elegían. Salió un tipo de pelo blanco. Absolutamente blanco. Que alguna gente buena del Pentágono. La gente buena del MI6. Del MI5. Del Mossad. Le envió en información. Gente joven. Patriota. Y denunció. Que la contendiente del señor Trump en esa época. La señora Hillary Clinton. Tenía unas costumbres extrañas. Junto a toda la camarilla de la gente. Cosas extrañas con los niños. Lo llamaron el caso. Pisa nomás la voy a llamar. La primera vez que me borraron todos mis canales fue por hablar de esto. Algo extraño con los niños. Desaparecen 10 millones de niños. Del planeta. Todos los años. Todos los años. Nadie sabe dónde están. Pero ese hombre del pelo blanco lo denunció. Y denunció que esa señora Clinton. Estaba involucrada. Y varios más. Al mismo tiempo salió Mel Gibson. Sí. Corazón valiente. Sí. La película El Patriota. Y qué sé yo. Y Armas Mortales. Dijo es verdad. Aquí en Hollywood hay gente súper rara que practica cosas muy extrañas con los niños. No todos. No hay electemos. Pero parece que muchos de los que dirigen ritos raros y todo eso. 10 millones de niños desaparecidos. En fin. El único presidente del mundo que ha denunciado estas cosas se llama Donald Trump. Y si el tipo es millonario y a algunos no les gusta que sea millonario. O que si tuvo unas mujeres hermosas por ahí que le dicen que es mil. Todo eso es propaganda. Si usted ven el fruto de lo que está pasando ahora. Vemos una pelea entre la luz y las tinieblas. Una persona que ha dicho. Insisto. Todas las guerras son inventadas aquí en el Pentágono. Lo de las torres gemelas fue falso. Va a sacar un argumento. Usted ha viajado en avión que tiene que sacarse los zapatos, el cinturón, se le caen los pantanones. No solamente en los aeropuertos. Es para tomar control de todo. Por eso las luces de la calle tienen una antenita. ¿Por qué creen que tienen una antenita? Estamos siendo monitoreados todo el tiempo. Todo el tiempo. Pueden buscar el documental a que aludió Trump. Se llama Sightgeist. Sightgeist. Uno. Sight con Z. Sightgeist. Búsquenlo. Lo voy a subir seguramente a mis páginas para que lo vean. Vivimos no una realidad. Estamos viviendo un reality. Lo que estoy diciendo no es broma. No es una metáfora. Es una verdad. Eso está pasando ahora. Y por mientras todos los seres humanos véanlo. Se empiezan a hinchar. Sus vidas se empiezan a cortar. Ya no empiezan a pensar. Y nadie sabe lo que está pasando. Tenemos países con gobiernos títeres como el mío. Necesitan gobiernos títeres. De aquí están saliendo todas las drogas del mundo. Yo me alegro que haya salido Trump. Me alegro mucho. Tengo familia norteamericana. Por lo menos que en los próximos cuatro años o ocho. Ojalá que haya una orden. Porque de alguna forma eso da esperanza en otros países para que haya orden. Se los voy a repetir. El 5% de personas, el 5% participan políticos. Son de izquierda, son de derecha, de centro, verde. El color que sea. El 95% no somos políticos. Pero hoy en día nos damos cuenta que el mal está usando el lado izquierdo de la política. El desorden, las drogas, que los niños elijan su sexo acá metiéndose banderas por el trasero, toqueteando a las niñas en talcahuano. Niñitas de 9 años masturbándolas en el colegio. Ese nivel de locura. El asesor de seguridad del país que tiene que cuidarnos, involucrado en violaciones. Reiterada. Y su mejor amigo, un médico, que estudió en Cuba, que los cubanos son tan... Jefe también de todos los alcaldes mapuches. No, que los mapuches son unos santos. Denunciado por violaciones múltiples mientras vivían juntos. También las mujeres que perdieron la conciencia después de tomar un trago con ellos. Por mientras la locura gobierna. Necesitamos un gobierno fuerte. Nos vamos a unir a esta corriente mundial de orden. Y en las próximas elecciones, de gobernador al menos, acuérdense. Acá, por ejemplo, en Santiago van a haber dos horregos. Francisco significa libertad. Francisco horregos. Con él vamos a tener más orden. Vamos a sacar más militares a las calles, más carabineros, les guste o no les guste. Da lo mismo. Necesitamos orden. Necesitamos que las abuelitas puedan ir a comprar. Que no tengan por qué evitar las rejas a las 6 de la tarde. Que los niños puedan jugar en las plazas. Se acabaron a la gente drogándose. Se acabó todo eso. Ahora mismo, hace poco, para el 1 de noviembre, miles de venezolanos en moto. Sin respetar nada. Arriba el desbandejón central y todo. ¿Qué hicieron la policía? Nada. Nada, porque son muchos. Bueno, yo le voy a proponer que las fuerzas de orden sean más. Eso, necesitamos orden. Como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Si no hay orden, no vamos a avanzar. El presidente Trump vino a poner orden. Su mano derecha, que va a estar ahí actuando fuerte en todo lo que tiene que ver salud, Esto es Bobby Kennedy. El sobrino y el hijo de padres asesinados. Por denunciar este gobierno mundial, tras la sombra. Que no se gestó ahora. La gente cree que el nuevo orden mundial sea en el año 90. Tiene siglos. Hay un libro de 1898. Que se llama, bueno, a lo mejor ni lo voy a nombrar. Probable que van a poner acá, en el sur de Chile y Argentina, el Centro Mundial de Operaciones. Uno de sus centros mundiales. Fueron denunciados por el senador Tuma de Chile. Que llegan funcionarios militares de ellos a tomarse todo, a medir, a hacer mapas y todo eso. Vivimos en un mundo de locura. Los buenos y los malos están mezclados. No se puede demonizar un bando. La gente que dice que todos los católicos son pedófilos, que todos los... No sé, no se puede demonizar. O los mazones son todos, están metidos. No se puede demonizar a nadie, a ningún grupo. Dentro de la gente que está incluso en el Mossad, en la inteligencia israelita, que quisieron asesinar a mi amigo Sila y Mora. Hay gente buena. De hecho formaron una ONG que se llama Breaking the Silence. Contando cosas. Resumiendo. Todo lo que nosotros estamos viendo y por la televisión está todo pausteado. Todo está siempre hasta la Deutsche Welle y todo. No, todo en contra de Trump. ¿Por qué? Porque siguió la misma línea de Kennedy. La misma línea del hombre del bigote. La misma línea de otros de atrás que fueron denunciando y dijeron Oye, otro mundo es posible. Esa. Otro mundo es posible. Tenemos una posibilidad. Una esperanza. No sé ustedes, pero yo voy a copiar eso. Y en las próximas elecciones voy a seguir votando acá en Chile. Porque por todo lo que, entienda, todo lo que tenga que ver con izquierda en este momento, si está el comunismo medio ahí, por ni una posibilidad. Ellos son los que asesinaron a más de 100 millones de personas. 120, creo, en los años 30. De ahí en adelante. Ucrania, Holodomor, más de 10 millones asesinadas de hambre. Alexander Solchenizir, Archipiélago Gulag, ruso, premio Nobel de Literatura. Según él, más de 60 millones de personas, solamente en la Unión Soviética. Todos los intelectuales, la gente más inteligente, la más brillante, todos los creyentes, los católicos, evangélicos, allá solo ortodoxos. Lo mismo pasó en China. Toda la gente apegada a sus antiguas culturas. En China asesinaron a más de 100 millones de personas. Y eso lo hizo la izquierda. Ojo. Bien. Trump es una luz de esperanza, no solamente para Estados Unidos, sino para todos nosotros. No por él mismo, sino por lo que él dijo. Él viene de afuera del sistema. Denunció al sistema. Denunció que las guerras son inventadas. Denunció que el falso ataque a la Torre Gemela. Ha denunciado hartas cosas. Algunos dicen, uy, sí, pero muy amigo de los sionistas. Sí, es así. Es como lo que pasa con Millet. Me carga esa onda de Millet a mí. Oh, y me carga. No me gusta. Pero está poniendo orden. Yo lo prefiero a Millet que al otro que estaba antes. Lo mismo pienso de Trump. Y lo mismo quiero que pase en mi país. Yo no quiero un bukele en mi país. Quiero a alguien mejor que él. Más fuerte y más potente. Bien. Y le vaya bien a Trump. Habemos muchísimos que estamos con él de todo el mundo. Nos vemos más tarde. Gracias. Gracias. Gracias.